Hola, bienvenidos. En esta oportunidad estaremos compartiendo un tema muy especial y es el diseño etnográfico. Definición. Los diseños etnográficos son aquellos que pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturales y comunidades. O sea, que pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales como grupos, comunidades, culturas y sociedades, así como producir interpretaciones profundas y significados culturales y van desde la perspectiva o punto de vista de los participantes o nativos. El propósito. El propósito de una investigación etnográfica es describir y analizar la vida de las personas de un determinado sitio o contexto. También se busca conocer el significado que dan a sus vidas cotidianamente o bajo circunstancias especiales. Finalmente, los resultados se presentan de forma que resalten las regularidades que implica un proceso cultural. Es muy valioso conocer cuál es el papel del investigador en una investigación etnográfica. El papel que juega el investigador en este tipo de investigación es muy activo, ya que debe convivir con el grupo social con el que está trabajando. Es así como, sin dejar su rol de investigador, debe adentrarse en la dinámica social y cultural de dicho grupo para poder analizar a profundidad su objeto de estudio. También contamos con la clasificación de los diseños etnográfico, los cuales son los siguientes. Los críticos. Realistas. Se recolectan datos cualitativos y cuantitativos. Los críticos. Investigan grupos marginados con un fin de denuncia. Los clásicos. Se estudian temas culturales. Se analiza un grupo o comunidad. Los microetnográficos. Se enfocan en un elemento de la cultura. Los casos culturales analizan a una cultura desde un aspecto holístico. Y con esto hemos presentado un pequeño aporte acerca de la investigación etnográfica. Muchas gracias, bendiciones y hasta pronto.